Hola amigos del marketing, ¿cómo están? Soy Pablo Turletti. ¿Cuántas veces has comenzado un proyecto de marketing y te has hecho la pregunta o te han preguntado tus jefes, ¿y esto qué le va a traer al negocio? ¿Cuántas veces has realmente tenido una respuesta concreta a este interrogante? Si eres uno de los tantos que muchas veces se encuentra frente a esta encrucijada de poder definir cuál es el impacto económico real de los proyectos, permíteme que hoy te dé dos pistas, dos llaves que te van a ayudar a conseguirlo. La primera, los objetivos. Como decía el dicho, si no sabes dónde vas, puedes acabar en cualquier parte y con el marketing pasa lo mismo. Debemos ser capaces de fijar objetivos de negocio que tengan al menos tres elementos. El primero, un indicador de rendimiento, el famoso KPI, cuantificable, algo que podamos contar. Si no lo podemos contar, no es un indicador de rendimiento. Va a expresar una intención, una idea, pero no va a ser un indicador de rendimiento que nos va a permitir medir si alcanzamos o no alcanzamos un proyecto, el objetivo. El segundo es el tiempo. El tiempo en el que vamos a medir ese indicador al que nos estamos refiriendo. Y ese tiempo no es el tiempo de ejecución del proyecto. Es el tiempo en el cual ese proyecto influye en la toma de decisiones de compra de nuestros clientes. Lo que también llamamos el periodo de influencia de un proyecto en la toma de decisiones de compra de nuestros clientes. Y el tercer elemento que tienen que tener nuestros objetivos es una clara frontera del éxito. ¿Cómo sé si lo he alcanzado? Tengo que tener definida dónde está mi frontera entre haber alcanzado o no haber alcanzado un determinado proyecto. Con lo cual, objetivos que tengan estos tres elementos, la segunda llave del ROI para que puedas calcular el ROI de una forma creíble, robusta y con datos que puedas usar, es el modelo de atribución. El modelo de atribución es el talón de Aquiles de cualquier cálculo del ROI. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que para atribuir resultados económicos a los proyectos de marketing es necesario que aíslemos dos cosas. La primera, el número de acto de compras que han sido impactados por mi proyecto. A través de la trazabilidad, esto es hoy por hoy más o menos relativamente fácil. Siempre tenemos nuestros antiguos elementos o herramientas para poder hacer esto, como cupones, códigos de descuento, etc. Pero también tenemos sus versiones más modernas, ya digitalizadas, como códigos QR, cookies y demás, pixels y muchas otras formas de trazabilidad que nos van a ayudar a definir cuántos actos de compra han sido impactados por mi proyecto. La segunda cosa que tenemos que aislar en cualquier modelo de atribución es cuál ha sido la influencia de mi proyecto en la toma de decisiones de compra de mis clientes. Si no puedo definir y aislar estas dos cosas de una manera robusta y rigurosa, va a ser muy difícil que tengamos un modelo de atribución creíble para poder generar y definir cuál es finalmente el impacto económico real de nuestros proyectos en el marketing, el famoso ROI. Así que mucha suerte y a por ello.